ahora que con más carita quiere llorar 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 6.5 7.5 9.5 10.5 10.5 ¿Por qué lo vienes llamando? ¿Por qué lo vienes llamando? ¿Por qué? ¿Le dejaron la atención? ¡Ven a bailar la Cumbia! 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 ¡San Cumbia de Salvador! ¡Ven a bailar la Cumbia! 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 Vamos, 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 vamos Dice ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Cumbia! El libro se da placa que se cortó la pesadita El libro se da placa que se cortó la pesadita El libro se da placa que se cortó la pesadita El libro se da placa que se cortó la pesadita El libro se da placa que se cortó la pesadita El libro se da placa que se cortó la pesadita El libro se da placa que se cortó la pesadita El libro se da placa que se cortó la pesadita El libro se da placa que se cortó la pesadita El libro se da placa que se cortó la pesadita El libro se da placa que se cortó la pesadita El libro se da placa que se cortó la pesadita Música 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 Música